En el inicio, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois agradeció a Megan el que aceptase a participar en este aula de literatura y agradeció la asistencia de tanto público que llenaba el patio de butacas. Porque he visto las colas de entrada antes de iniciar este acto y he visto mayormente público femenino, Megan. Hombre, mi guerrera. Buenas tardes a todos y gracias por venir, gracias por acudir a una cita literaria que es histórica en San Roque. Él es la que va a formar parte del aula de la literatura, José Cadalso, con el número 153. Muy bien. Por tanto, es una actividad ya totalmente consolidada durante distintas décadas. en ese trabajo arduo que viene realizando el Ayuntamiento de San Roque y muy especialmente, en este caso, la Delegación de Cultura que dirige mi compañera Ana Ruiz. A la que quiero... ¡Ay! Ya, ya, empezó a montar. ¡Ah, qué buena! Decía a la que quiero agradecer su iniciativa de recuperar después de un tiempo durmiente. Previo a la pandemia también estuvimos un tiempo durmiente. Pero ahora hemos recuperado con mucha fuerza ese aula de la literatura. En esta reanudación de la actividad, Megan, eres la número 8. Y por tanto, estamos tratando de que todas las figuras nacionales, y por qué no, algún día también haremos algo internacional, vengan al Teatro José Luis Galeardo y compartan su experiencia en el mundo de las novelas, en el mundo de la poesía, en el mundo de la cultura, con nosotros. Entrevistada por la periodista de Multimedia San Roque, Belén López, desgranó sus libros y la forma en la que llega a su público hasta convertirse en una de las escritoras más leídas de España. Ha escrito cerca de 50 libros, de los que ha vendido más de 5 millones de copias, y presentó su último trabajo, Atrévete a retarme, la séptima entrega de su aclamada serie, Las guerreras Maxwell. Megan explicó que se inspiran amigas y conocidas. También dijo que no creía que pudiera hacer novela erótica, y a propuestas de su editora escribió uno, y no se esperaba el éxito, pero le gustan los retos. Reconoció que sus primeros libros los escribía para ella y sus familiares. Pero todo cambió cuando se apuntó a un curso de novela romántica en línea, y fueron los ánimos del profesor, que era editor, el que publicó sus primeros trabajos. Cuando a mí me lo propuso mi editora, me dijo mi editora, Megan, ¿tú escribieras una novela erótica? Y yo dije, no. Y me dijo, ¿por qué? Digo, si yo esas cosas no sé hacerlas. Ilusa de mí, que luego me da cuenta que se hacen más cosas de las que... Y entonces, ella me dijo, pero si en todas tus novelas metes sexo, digo, ya, pero una cosa es meter sexo, y otra cosa es que una novela erótica. Digo, yo no sé si voy a saber darle ese erotismo y tal y cual, ¿no? Y ahí se quedó el tema. Y esa noche cuando me acosté, lo pensé, digo, ¿por qué he dicho que no? Tenemos mucha facilidad de decir que no, sin pensar las cosas muchas veces, y yo la primera, ¿no? Pero ya voy aprendiendo. Y pensé, pues voy a decir que sí, que sale bien, si no, no pasa nada. Entonces la llamé al día siguiente y le dije, mira, te voy a escribir una, y esto era el mes de mayo. Digo, te voy a escribir una y en septiembre te la mando. Digo, si te gusta bien, si no, no pasa nada. Entonces, bueno, pues decidí pídeme lo que quieras, porque me pareció un título muy sugerente. A mí, tu pareja te dice pídeme lo que quieras, al oído en el momento este de máximo apogeo. Y bueno, es que le doy lo que sea, lógicamente, ¿no? Lo que quiera. Lo que quiera. Y bueno, pues en ese momento se estaba llevando mucho el tema del bondad, la sumisión, y a mí como ese tema no me va, eso de que te tengan que fumar y tal, dije, no, a mí esto no. Y entonces decidí tirarme por otro. Digo, vea, tiene más gracia a los tuyos y las orgías, ya que nos ponemos... A los grandes, ¿no? A los grandes que vamos a dejar nada. Yo tenía asustada a todo el mundo a mí alrededor, todo el mundo de una ciencia, decía, ¿pero qué escribo? Y digo, ah, digo, mira, yo ya que me pongo, me pongo. A mí me encantan los retos. Entonces, para mí era un reto escribir la novela. Y yo aquí empecé a escribirla a finales de mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre, y cuando la terminé, se la mandé a mi editora, que volvía de vacaciones en septiembre, y le digo, toma, la envía si te gusta, y si no, no pasa nada. Quito las escenas de sexo y dejo una historia bonita de amor, like. Y me llama los dos días, dice, niña, ¿pero tú sabes lo que me has enviado? Y me acuerdo que le dije yo, está tan mal. Y me dijo, mira, yo no sé si está tan mal. Dice, para mí me tienes cardíaca. El acto finalizó con un turno de preguntas por parte del público y la firma de libros que se desarrolló en el escenario.